Aproximadamente cinco casos de homicidios contra comerciantes ocurridos durante este 2020 en el municipio de Sahagún y otras localidades de La Sabana estarían relacionados por la negativa a pagar extorsiones, reconoció el comandante de la Policía de Córdoba, Coronel Jairo Vaquero Puentes. Desde el comienzo del año se empezaron a presentar el asesinato de algunas personas comerciantes de esta región del departamento, exactamente cinco personas en esta región, razón por la cual se destacó un grupo especial que se trasladó hasta el lugar de los hechos para investigar cada uno de estos homicidios y tienen una relación directa con la extorsión. El coronel Jairo Vaquero sostuvo que en los próximos días habrá resultados importantes frente a las investigaciones de estos asesinatos contra comerciantes en esta subregión e invitó a la ciudadanía a denunciar cuando sean víctimas de este flagelo.